¡Suscríbete! Te hemos echado de menos. Por Gabriel. ¿De verdad te acuerdas de mí? ¿Sabes que las tías se mueren de ganas de que vayas al Insti? Y yo te digo que no es Gabriel. Me quieres emborrachada, eh. ¿No me cuentas nada? Va muy bien. ¿A ti no te preocupa dejar a Ana con un desconocido? No sé quién eres, pero en esta familia no pintas nada. Ana, creo que empiezo a recordar otras cosas. Si tú callas, yo callo. ¿De acuerdo? Quiero saber quién es ese chaval. En realidad lo que te jode es que te fastidia lo tuyo con Ana. ¿Me quieres? No te preocupes. 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 Gracias.